hola qué tal saludos muy buenas y bienvenidos una vez más a fútbol 360 netbraining como digo yo siempre no a mi canal sino a vuestro canal bueno pues hoy volvemos una vez más con otro vídeo de la pizarra del estratega esta vez analizando el empate a dos en un partido completamente loco ante el cádiz club del fútbol en anduba con siempre con la compañía del estratega de goles marcos lópez aragón hola marcos muy buenas hola qué tal víctor qué tal cómo estás pues nada encantado una vez más de colaborar contigo para analizar los partidos del mirandés en este caso el empate como tú bien dices en un partido de mucho ida y vuelta contra el cádiz bueno pues gorrocha vuelve a jugar de pivote único empezando como ya sabéis que empezamos siempre por nuestro lado por el lado jabato pues gorrocha vuelve a jugar como pivote único sí que es verdad que no hizo un mal partido al revés dios me libre hizo doblete etc etc pero descompensa mucho al equipo el hecho de jugar con un solo pivote tú crees que esto ya por parte de alessio lishi es cabezonería bueno pues no sé si es cabezonería lo que pasa es que él tiene no está convencido realmente de la manera de defender porque la varía me refiero no quiero hacer de abogado de diablo porque no es mi intención a la vista está estos datos demuestran que la temporada de yungo rocharte y es sobresalente excelsa rozando la matrícula de honor la cuestión es que tiene tiene más sentido alumbrar los posibles desajustes de cosas que no funcionan de todo bien cuando el equipo marcha en buen en buena dinámica porque esto lo que supone es que hay tiempo para poder corregirlo antes de que se convierta en un problema a lo que me refiero es a que el mirandés sabemos perfectamente que ataca en 5-3-2 con gorro chategui de pivote único a un costado de interior alberto reina y al otro costado matiz lachi con dos delanteros centros que a veces son dos nueves panicelli urquizeta a veces es un 9 y un segundo delantero que es panicelli más joel roca vale eso cuando el mirandés ataca es invariable cuando el mirandés defiende o sea que cuando y z juega es que va a sacar un 5-4-1 no depende depende es decir cuando el mirandés ataca lo hacen 5-3-2 siempre pero cuando el mirandés defiende tiene dos alternativas que es defender en 5-3-2 con gorro chategui de pivote único y tanto alberto reina como matiz lachi siendo los encargados de saltar a los laterales rivales como el otro día contra el cádiz o como contra el granada o bien en determinados partidos como el de huesca y el de leibar en anduba el mirandés cuando defiende lo hacen 5-4-1 3-4-3 presión alta con un doble pivote defensivo cuando defiende de gorro chategui matiz lachi y es alberto reina el que va a la banda derecha a ayudar y urquizeta o joel roca dependiendo del que juegue el que se encarga de hacer el equilibrio en banda izquierda vale no hay sistema bueno o malo hay sistema más adecuado o menos adecuado el otro día gorro chategui hace un doblete la pregunta es es gorro chategui no es el pivote el pivote único el que tiene que hacer un doblete cuando normalmente la figura del pivote se ubica exclusivamente solo unos metros por delante de los centrales este esta es la pregunta y este es el problema es decir el otro día de mirandés ya pero si la encargada si jugase en un doble pivote lo podría hacer claro claro el problema es que se descompensa me refiero a que el otro día de mirandés hace 18 remates aporte a portería no 18 remates totales en un salido menos de no pasar a puros claro en un partido que merece ganar y estuvo a punto de perder entonces esta es la cuestión que hay que resolver es decir porque en un partido de 18 remates que mereces ganar estás a punto de perderlo pues porque hay desajustes y vamos a analizar un poco esos desajustes para encontrar la manera de solventarlo por supuestísimo bueno ahora vamos un poco con el campograma ahora me gustaría marcos que con el campograma ya enfrente de las pantallas de todos nuestros espectadores pues bueno comentas es un poco no sólo tus impresiones sobre el sistema sino ciertos desajustes que se pueden producir en el equipo no sé cómo lo ves tú básicamente si yo lo que veo es que gorrochategui está haciendo una temporada excelsa sobre todo con balón y también sin balón es decir está teniendo registros incluso defensivos muy buenos pero hay una cuestión que es muy clara normalmente todos los equipos hoy en día del fútbol profesional de élite defienden con una línea defensiva o bien de tres o bien de cuatro más siempre un primer pivote que es el que se encarga de hacer de nexo entre la línea defensiva y la línea del centro del campo un volante tapón un pivote defensivo un medio centro defensivo como le queramos llamar no el milandés juega sin esta figura cuando juega 5-3-2 cuando gorrochategui no está acompañado de matiz laché a nivel de medio centro de doble pivote sino que juega exclusivamente el de pivote y alberto reina y la chie de interiores se produce esto que vemos en él en las posiciones medias del otro día del mirando todo ese espacio que los equipos aprovechan para jugarnos por fuera claro no no por fuera y por dentro quiero decir se producen espacios porque era también los huecos por aquí por la banda que son importantes también pero esos son normales es decir tú cuando juegas con laterales largos de perfil entre comillas bueno hemos jugado con un perfil es más ofensivo yo siempre hablo de entran en transiciones en transiciones rápidas como las como las hizo el otro día el cadiz este hueco es muy difícil solventarlo en un periodo de tiempo de 20 30 segundos cara pues la cuestión es quién hace las ayudas me refiero a tú puedes cerrar con tres centrales como sierra de mirandés y está perfecto vale en la imagen se ve tres centrales a una altura lógica para tampoco dar mucho espacio a la espalda de la línea defensiva al rival etcétera el problema viene por quién hace las ayudas a lateral que en este caso son los dos interiores tanto alberto reina por derecha ayudando a hugo rincón y matiz gaché por izquierda ayudando a julio alonso vale eso ya lo que hace es despoblar el pasillo central para hacer las ayudas por fuera y luego el principal problema ya no sólo viene por ahí que se puede ser comprensible se soluciona con un 5 4 1 y listo con una doble línea el problema es el pasillo central yo donde veo realmente el grandísimo problema a medio largo plazo de mirandés es en el pasillo central a la espalda de gorro chategui y por delante de los centrales porque porque gorro chategui en este sistema es el que juega cuando no defienden 5 4 1 cuando no defienden doble pivote como el otro día contra el cadiz gorro chategui en principio la teoría dice que su posición tendría que ser un poquito por delante de la defensa como haciendo un rombo es decir los tres centrales y gorro chategui un poquito por delante haciendo esos 3 más 1 vale que son las estructuras que hoy en día se llaman de 3 más 1 o 4 más 1 3 más pivote o 4 más pivote y eso se mantiene siempre fijo es decir gorro chategui defendiendo debería estar situados simplemente unos metritos por delante de la defensa como esto no es así esto tiene una parte buena y una parte mala la parte buena que el otro día gorro chategui te hace un doblete jugando de pila de claro y la mala es que el equipo se descompensa perfecto quiero que pongas ahora por favor la imagen del del inicio del 2-2 esa no está esa vale esa es es el inicio de la este es el inicio de la jugada del empate a 2 del cádiz esta es la altura de yo un gorro chategui en el en el comienzo de la jugada vale entonces con esa altura que es una altura que no corresponde para nada un pivote casi tampoco corresponde a un interior correspondería más a un media punta vale pero bueno vamos a asemejarlo a un interior bueno pues es ese yo en gorro chategui en el inicio de la jugada del 2-2 del cádiz estaba en la frontal del área claro que metió un doblete por supuesto porque cuanto más cerca del área juegues y de la portería rival con la calidad técnica individual que tiene obviamente va a estar más cerca del gol y de hecho no es de extrañar que incluso tenga partidos como del otro día donde marque un doblete el problema donde está pues que en esa imagen por detrás de yungo rochategui sólo estaban los tres centrales es decir había un océano un bosque de verde y los tres centrales entonces aquí panicelli no acaba la jugada el balón lo recupera el cádiz sale a la contra y tú estás simplemente defendiendo con los tres centrales exclusivamente porque por mucho retorno que haya que hubo un retorno digno de la jugada porque en mirandés intentó replegar para contestar esa contra pues obviamente no dio tiempo suficiente y fue gol entonces este este es el problema este es el problema el equipo marcha bien tiene buenos resultados está bien clasificado el otro día incluso no pierde gorro chategui hace dos goles todo muy bonito y todo muy bien pero esto esto no es perdurable es decir esta manera de defender no es perdurable porque porque te hace muy vulnerable entonces el cádiz en problemas clasificatorios y de fe porque de hecho no remató más que cuatro veces durante el partido mientras en mirandés lo hizo 18 pero te empató a dos y te estuvo a punto de ganar entonces es es temerario es es brillante porque es muy vistoso lo que está ocurriendo con yongo rochategui pero es temerario es temerario y luego muy temerario sí claro esto cómo se cómo se soluciona pues en vez de defender en 5 3 2 defender en 5 4 1 3 4 3 en presión alta como se ha hecho el día del huesca hoy día del eibar que es acompañar a gorro chategui de matiz lache para que sea alberto reina el que haga las ayudas por derecha y yo el roca o urco y z el que haga las ayudas por izquierda y ya aseguras el el pasillo central le aseguras con los tres centrales y dos medios centros en momento defensivo porque ya te digo que en esta misma jugada si alguien hubiera habido por detrás de gorro chategui se llame como se llame me da igual matiz lache o quien sea ya la jugada se compensa te pueden hacer gol porque un tiberio es muy bueno lo que tú quieras pero ya no hay ese hueco interior que se produce claro cuando gorrocha se va tan arriba la descompensación tremenda hay alguien que te lo tapona no hay alguien hay que te lo cierran en resumidas cuentas para para hacerlo más fácil de entender en mirandés está jugando sin medio centro defensivo está jugando a pelo con tres defensas entonces pues hombre a largo a medio o largo plazo no lo termino de ver creo que va a haber que hacer ajustes ahí y ojo estamos tomando un partido como referencia donde gorro chategui marcó dos goles la pregunta es si gorro chategui tiene que marcar los goles bueno pues si gorro chategui está en un momento de forma tan excepcional pues que no juegue de pivote que juegue de interior y que sea matiz lache que juegue de pivote o alberto reina hay muchas cosas que se pueden hacer sí claro claro no lo sé y luego otro problema que hay que tienes otra imagen de defender en 5-3-2 en vez de en 5-4-1 es el tema de las bandas correcto esta es una imagen de una una de las últimas jugadas del primer tiempo vale del primer tiempo una de las últimas jugadas el problema de defender en 5-3-2 y de que sean los dos interiores los encargados de salir a ayudar a los laterales es que a veces es imposible porque hay mucho espacio para recorrer y además de manera repetida en acciones casi consecutivas de matiz lache por izquierda y alberto reina por derecha entonces el cádiz sin tener demasiada posesión de balón sí que es verdad que tiene la calidad en el pase suficiente como para moverte la pelota de lateral a lateral y que tus interiores se tengan que ir desgastando de hecho hubo jugadas ciertamente continuadas donde se veía este movimiento donde ellos metían la pelota en lateral derecho salía la chie y a los 2-3 segundos la pelota ya estaba en el lateral izquierdo y tenía que salir alberto reina bueno pues eso es lo que deriva sin que te acaban saltando te saltan con facilidad y entonces se pueden producir situaciones de dos contra uno o incluso como muestra la jugada de tres contra uno bueno esto no acabó en gol pues porque no tocaba pero no es muy normal defender sin doble banda y entonces sufrir acciones de dos contra uno tres contra uno conceder esas superioridades numéricas tan claras al rival por fuera y lo estamos diciendo con el equipo en zona de playoff con el equipo en buena dinámica con gorro chategui extenso pero defender en 5-3-2 sin doble banda tiene esta consecuencia y defender con jong gorro chategui de pivote único con una altura tan profunda de casi llegada a frontal del área valor valor gol tiene que no sujetar pasillo central si hay una imagen también que la tienes por ahí es menos representativa del descanso donde un asistente de del cádiz le está enseñando a ontiveros esto es en el túnel de vestuarios justo antes de comenzar la segunda mitad pues eso hay hay lagunas el equipo está jugando bien 18 remates mereció ganar pero estuvo a punto de perder y ontiveros pues tiene muchísima calidad pero tampoco es el jugador más rápido del mundo y las tres acciones que acaban en gol dos que contaron para él y una que felizmente para el mirandés fue anulada por fuera de juego pues son acciones de transición o contragolpe que finalizó un jugador que si por algo se caracteriza no es por la rapidez si es más que supo aprovechar esa esa debilidad del mirandés posicional claro posicional esa debilidad posicional y la supo aprovechar claro la supo materializar desde el primer momento que la vio hasta cuando este analista del cádiz le enseña por dónde tiene que meterse más o menos no claro claro entonces cuál es la solución equilibrar al equipo cómo se equilibra el equipo pues esto es muy sencillo echar un vistazo claro echar un vistazo a cómo defendió el mirandés el día del huésped y el eibar en anduba y cómo ha defendido el mirandés el día del cádiz y el granada en anduba y buscar las siete diferencias esto es como el juego de las siete diferencias pues pues es lo mismo entonces dónde se siente el equipo más equilibrado pues defendiendo con dos por el medio sin duda sin duda bueno pues bien dejamos a un lado al mirandés ahora bueno una última pregunta que yo te quería hacer tú crees que ahora lishi ha hecho acto de conciencia acto de aprendizaje por así decirlo y podemos ver un doble pivote en castellón o tú crees que la cosa va a seguir igual y que posiblemente el castellón siendo un equipo del perfil que es que ahora lo hablaremos pues nos puede hacer mucha pupita si si pones para despedir un poco el análisis del mirandés el campograma de posiciones medias en hombre lo que está claro es que al ese olisi no está convencido de la misma forma que sí está convencidísimo de cómo atacar que es en el 5 3 2 no está nada convencido de cómo defender y por eso va variando y unos días defiende con 5 4 1 3 4 3 empresa alta y otros días defienden 5 3 2 de manera invariable entonces eso qué significa pues directamente significa que no está convencido entonces una de dos o tendrá que seguir haciendo pruebas o al final tendrá que tendrá que apostar por una manera u otra de defender no hombre lo que parece claro es que la sensatez táctica nos dice que contra un equipo que juega ultra moderno el castellón de tic es redder a posicional con un ataque a posicional es yo creo que ese de ejemplo más claro bueno de las dos categorías españolas profesionales sin duda y de buena parte de europa de ataque dinámico a posicional es decir jugadores que parten de unas posiciones porque defienden 4 4 2 4 4 1 1 1 pero ataca en una especie de 3 5 2 donde todo el mundo se mueve es un equipo que tiene camaleónico que tiene muchas variables todas muy peligrosas porque tienen jugadores muy interesantes hay que reconocer que en cuanto a nombres quizá no sea la plantilla más rica pero que son jugadores que te dan la talla y que tienen muchísima pero muchísima muchísima muchísisísima calidad y claro en una situación de 5 3 2 con gorrocha tan adelantado y sin un doble pivote que le pueda sujetar pues es todavía más temerario aún que el otro día ante el cádiz hombre tú date cuenta víctor que en esta imagen por ejemplo del campo grama en esa parte amarilla que hay más o menos sombreada ahí va a haber mínimo mínimo entre 3 4 5 jugadores del castellón atacando porque porque su manera de atacar es decir ellos defienden en 4 4 2 4 4 1 1 1 pero atacan en 3 5 2 pero es un 3 5 2 que esa posicional quiere decir que de la misma manera que en el mirandés que ataca en 3 5 2 cada uno ataca por su zona en el castellón es un 3 5 2 donde todo el mundo va rulando donde te ataca el extremo pero se mete por dentro te atacan incluso con el central en proyección en vuelo que hay ocasiones que el central se va en vuelo y es el carridero el que se mete por dentro a zonas de media punta segundo delantero de los pivotes van rulando también ocupa uno la posición de pivote defensivo y los demás se van alternando entonces los puntas normalmente no suelen ser demasiado estáticos no son nueves de referencia sino que son nueves asociativos douglas aurelio por dentro claro pues 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 ante ante un ataque tan dinámico y tan aposicional como el que propone el castellón pues hombre es complicado es complicado desguarnecer el pasillo el pasillo central el pasillo interior pues marcos te voy a decir una cosa me he quedado prácticamente sorprendido porque en un momento has desmigado al castellón completamente y entonces ya nos has dejado sin sin esa previa del castellón porque ya prácticamente lo has desglosado entero entonces no estoy estoy no pero me sale ha dejado muy sorprendido no pero lo hago fácil de memoria porque estoy enamorado del castellón de la manera de jugar porque creo creo en su manera de hacer las cosas creo en el fútbol a posicional porque es moderno y creo que es hacia donde va el futuro del fútbol en los próximos diez años creo que que dickers reeder nos está mostrando digamos el camino de lo que está por venir que es un ataque muy móvil donde los jugadores no ocupan posiciones fijas donde es muy difícil fijar las marcas porque los jugadores aparecen y desaparecen de la jugada donde la calidad técnica está por encima de todo donde donde se quiere el balón donde se busca portería contraria donde se asumen riesgos defensivos pero es que creo que que es una manera de jugar que provoca unos problemas tremendos en en los sistemas defensivos porque porque ya no te vale simplemente una defensa posicional sino que además tienes que tirar de las ayudas no claro entonces lo más lo más inteligente para castellón entonces es un 5 4 1 bueno es proveer de ayudas a nuestros carrileros y al centro del campo sí pero entiéndase no como no como meterse atrás y esperar sino al revés en plan por ellos ayudas claro ir a por ellos en 3 4 3 como se ha hecho como bien hemos dicho en los partidos de eibar y huesca ir en una estructura de bloque alto de presión avanzado a la salida del rival a reinicio en 3 4 3 muy agresivo y luego ya cuando tienes que replegar porque el rival ya te ha saltado a la presión o porque es una segunda jugada o porque es un ataque posicional pues entonces replegarte en 5 4 1 de manera que tienes ayudas naturales a los a los laterales a los carriles y tienes la ayuda del pasillo del pasillo central con tres centrales y dos medios centros no esto es lo más lógico así que bueno pues posible ya te digo que el castellón me parece un regalo un regalo a la vista un regalo al aficionado al espectador neutral porque los partidos del castellón pues da gloria verlos y además me alegro de que esté teniendo unos resultados buenos porque refuerza el mensaje es decir porque hace hace más visible ese trabajo y le da valor tanto en cuanto se demuestra que se puede ganar jugando bien al fútbol que es lo que yo lo tengo muy claro porque obviamente las estadísticas dicen y yo animo a la gente a comprobar lo que normalmente en el top 6 al final de temporada de las categorías profesionales de las grandes ligas como mucho dentro de ese top 6 como mucho hay un equipo que juega defensivo el resto juegan ofensivo claro por supuesto entonces lo que argumentas es que el jugar ofensivo te da más que jugar si de hecho fíjate entendible mira esta es una apuesta que hizo el villarreal un momento un momento ahora se ve bien ahora qué tal ahora un poco mejor ahora un poco mejor si te decía que esa esa por ejemplo la manera de jugar el jugar bien el jugar ofensivo es una apuesta estratégica que hizo por ejemplo el villarreal desde que era un club pequeño de recién llegado a la primera división a finales de los años 90 y siempre ha tenido claro que su modelo de juego era ofensivo pueden pasar diferentes entrenadores y jugar sistemas distintos pero el modelo de juego del villarreal es reconocible y es ofensivo entonces obviamente también con inversión porque el dinero es necesario y hace falta pero un modelo de juego mucho ofensivo dar rédito da rédito a medio o largo plazo seguro 100 por ciento acompañado de otras variables pero son apuestas seguras lo que para que hay que sostener esas apuestas hay que tener las claras y sobre todo hay que en la cadena de toma de decisiones no puedes fallar es decir no puede no fallar no fallar fallamos todo no puede haber discrepancias Es decir, lo que no puedes hacer es decir, voy a jugar ofensivo, voy a construir una plantilla ofensiva y resulta que mi entrenador mira más la portería propia que la contraria. Si tiene que estar todo cohesionado. Alineado, eso se llama alineado, coherente. Una coherencia estrategia o un alineamiento estratégico. Entonces, si en la cadena de toma de decisiones todo es coherente y está alineado, puede ser que algún entrenador no te salga bien y tengas que cambiarle, pero el perfil de ese entrenador y su modelo de juego será ofensivo. Entonces, bueno, pues ha habido entrenadores que no han funcionado en el Villarreal y no ha pasado nada, pero no encontramos disrupciones en el Villarreal en que digamos, pues yo qué sé, no he visto a un entrenador ultradefensivo entrenar al Villarreal en los últimos 20 años. Bueno, Marcos, pues ahora vamos a ir ya directos con, porque como vamos un poco, digamos, justitos de tiempo, vamos a ir con la alineación, vamos a entrar en materia. ¿Qué ves, qué auguras para el próximo partido en Castalia? Bueno, pues yo creo, sinceramente, que va a haber pocos movimientos. Todo dependerá del estado de salud, siempre lo decimos, cada semana de Sergio Postigo y de Alberto Tachi, porque son dos jugadores imprescindibles para el mirandés y que en condiciones normales, si están sanos, jugarán de titulares. Pero exceptuando estas dos cuestiones tan concretas, nos vamos a 11 de gala con lo de siempre, cambiando en este caso a Joel Roca por Urko y Z y encontrando, pues, el resto todo igual, ¿vale? La única modificación puede ser que en el caso de que Alberto Tachi esté para jugar, ocupe el lugar de Eguidus y poco más. O sea, ¿tú crees que sale y Z de inicio? Sí, porque además de que es una cuestión que viene siendo más o menos recurrente por parte de Adesio Lissi, el partido del otro día de Joel Roca fue realmente flojo. Claro. ¿Sistema igual? ¿No crees que vaya a haber un doble pivote? No, ¿tú crees que va a seguir jugando igual? No, hombre, yo creo que por las características tan peculiares, vamos a decirlo así, tan atípicas dentro de la liga del Castellón, pues, hombre, yo no contemplo la posibilidad de que Gorro Chategui defienda como pivote único en Castalia, porque puede ser una carnicería. Entonces, entiendo, entiendo que ateniéndonos a la lógica táctica, al sentido común táctico, y más con un equipo tan peculiar, por su manera de atacar y de acumular jugadores en pasillo interior, la lógica nos dice que en defensa el mirandés será un 3-4-3 presin avanzado para no dejarle iniciar al Castellón desde atrás y que cuando tenga que replegar lo va a hacer en 5-4-1 para tener una ocupación más racional de los espacios. Por supuesto, entonces, tú lo que dices es que va a haber doble pivote, que sería lo más lógico en este caso. Sería lo más lógico. Sí, Laché con Gorrocha y Z haciendo las ayudas a Julio Alonso y Alberto Reina haciendo las ayudas a Hugo Rincón, en el caso de que, como puede ser previsible, repitan los laterales. En este caso, puede ser Víctor Parada por Julio Alonso también. Pudiera ser. Pudiera ser, ¿no? Vamos a dejar en que puede entrar Víctor Parada. Sí, vamos a dejarlo en que puede entrar. Mira que ahora, hablando contigo y repasando, venga, me la voy a jugar a que entra Víctor Parada por Julio Alonso. Más que nada por la presencia física que tiene, la repetición de esfuerzos y la capacidad de poder cuerpear, vamos a decir, con un jugador como Kenesmama. Por supuesto. Bueno, pues vamos a ir dejándolo aquí. Y espero de verdad que os haya gustado y que lo hayáis disfrutado porque, sinceramente, hoy hay que reconocer que el programa ha estado muy interesante. Muchísimas, muchísimas gracias, Marcos, de corazón por el programa de hoy. Nada, gracias a ti. Y ya te digo que sin hacer de abogado de diablo, prefiero exponer lo que considero que es mejorable antes de que se convierta en un problema. Claro, para poder corregir. Sí, yo hice un vídeo que pasará a posteridad seguramente del análisis de juego del Burgos cuando iba cuarto con el mejor puntaje de comienzo de liga de su historia en segunda división la semana antes del derbi. Y mira cómo está el Burgos, que lleva ocho partidos sin ganar. Quiero decir que, y señalaba aspectos de juego que me parecía que a pesar de los buenos resultados no iban a ser perdurables. Espero que no ocurra en este caso de la misma manera, pero hay tiempo para ajustar cosas que se ve claramente que los rivales pueden aprovechar. Bueno, con esta última reflexión lo vamos a dejar, lo dicho, espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado, muchísimas gracias por estar ahí siempre y por todo el apoyo que nos dais. Que como sabéis, sin vosotros esto no sería para nada posible. Un saludo y adiós. Hasta la próxima.